Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su espacio de Deporte Global como cada martes 3 de la tarde. Hoy vamos a tener una edición súper especial con motivo de nuestra Navidad, así que vamos a hacer un contenido distinto a lo acostumbrado. Me acompaña Richard Martínez, mi compañero, yo le llamaba el prospecto, pues ya no es prospecto, y en el centro, y en el centro, Don Juan Marichal, una leyenda de nuestro béisbol, de nuestro deporte nacional, y hay que decirlo, sin pasado no se construye el presente ni el futuro. Don Juan fue el primero, la historia nunca podrá borrarlo, el primero salón de la fama del Cooperstown en Estados Unidos, y el salón de la fama de República Dominicana, pero de verdad para nosotros es un honor tenerlo en cabina en el día de hoy para Richard Martínez y el servidor Gilberto Soriano, sencillamente es extraordinario conversar con Don Juan. Deporte Global, hoy se engalana. Así es, así que le damos un regalo de Navidad, un conversatorio con una leyenda, viviente de nuestro país, que nosotros esperamos en Dios que dure por los próximos 100 años más. Así que, Don Juan, saludo y verdaderamente agradecido para Richard, y para mí es un placer que usted haya sacado el tiempo para estar con nosotros. Tenemos un tiempo conversando, usted y yo, pero el orgullo de nosotros es el siguiente, por mi lado de mi provincia, por el lado de Richard, escogidista que es, y el lado del director, que es el hombre, el jefe de aquí, el hombre de los Giants, hay que decir Giants para no decir los gigantes, Giants, el hombre es enfermo y no quiere saber de los doyes. Bueno, mira, yo me retiré con el uniforme de los doyes. Sí, para que usted vea cómo se la conoce. Pues déjeme darle la más sincera gracias por traerme a este importante programa. Bueno, yo creo que este es un país que donde no se habla de béisbol, creo que no estamos en República Dominicana. Así es. Así que me siento sumamente orgulloso de que me tengan por acá. Y yo sé que este programa lo escuchan muchos dominicanos. Y hoy yo creo que vamos a disfrutar de una tarde bellísima y de los temas que ustedes tienen para los oyentes. Así es. Nosotros recordarles que estas entrevistas estarán en nuestro canal de YouTube, estarán en los podcasts, también estarán en el canal 80 de Global TV. Así que todos nuestros seguidores los pueden descargar y pueden ver en el momento que ustedes sean. Así que, don Juan, vámonos en materia de una vez, porque esto es de una vez al diálogo. Don Juan, usted es oriundo de Montecristo. Montecristo la gente entiende que es donde está el morro, ¿no? Oriundo de la provincia, donde están seis municipios. Es una sección. Exacto. Laguna Verde. Laguna Verde. Sí. Ahí nací, ahí crecí. Uéfano desde los tres años. No conocí nunca a mi padre. Guau. Mi madre, natividad. Enviudó bien jovencita. Crió cuatro muchachos. Una hembra, la mayor, y tres varones. Como una campeona. Y nos enseñó muchas cosas que uno debe aprender. Especialmente cuando tú eres un niño que vas creciendo. Son buenos modales. Mucha disciplina. Y yo considero que no hay nada mejor que la enseñanza hogareña. Así es. Esa es la primera institución. Eso me ayudó muchísimo a mí, porque de mi casa yo fui y visité muchas provincias, pero cuando llegué a la aviación, ahí tú tienes que tener una disciplina increíble, porque si no te va a ir mal. Porque ahí no juegan. Y todo eso yo lo aprendí. Y eso me ayudó muchísimo en mi carrera, en mi desarrollo como pelotero. ¿Cómo fue ese desarrollo de esa niñez? Con su relación, ya usted dijo que una determinada relación con su mamá. Ahora, esa relación nunca con uno de los niños, si no tiene una relación con un deporte, la tiene con su mamá también. Porque las mamás siempre están supervisando a uno. ¿Cómo era esa relación deportiva y familiar? Porque usted... Mi madre era de una familia de nueve hermanos y hermanas, y ella era la mayor. Oye, y esos hermanos tenían un respeto hacia mi madre increíble. Ella era la mandamá de la familia. Y así nos crió a nosotros, así nos crió a nosotros. Y Gonzalo, que era el que le seguía a mi hermana mayor, y mi hermana, tuvieron la oportunidad de estudiar. Y se hicieron bachilleros, estudiando en Montecriti. Rafael, que era el tercero, y yo el cuarto, el más pequeño. Lo que hacíamos casi era la rutina de la casa. De encargarnos de que todos los chivos estuvieran en el porral a cierta hora. Sí, así es, se usa todavía. Que cortar la hierba para el burro, el caballo, o el mulo. La comida de esos animales. Esa era nuestra rutina de fello y yo. Porque no tuvimos la oportunidad que ellos tuvieron de ir a la escuela. Aunque a mí no me gustaba mucho la escuela, pues la pelota. Cosa que yo no se la recomiendo a ningún joven hoy día. Hay que prepararse académicamente. Pues la pelota es como una lotería. Totalmente. Una lotería. Usted puede ir bien, pero también puede una lección troncharte tu carrera, o tu deseo, tu aspiración, tu sueño. Y así me crié con esa señora, que era bastante fuerte de carácter. Y nos enseñó cierta costumbre que me ayudaron muchísimo en mi carrera, en mi futuro. Antes de pasar a Richard, yo quisiera preguntarle cómo usted tiene contacto con el béisbol. Porque a diferencia de hoy en día, la televisión tiene una malificación. O sea, hoy en día todo el mundo sabe qué es lo que es béisbol. Ahora en el pasado no era así, porque no había televisión. Y mucho menos en los pueblos de nosotros. ¿Cómo usted tuvo contacto sobre este deporte? ¿Y cuándo comienza a generar esa chispa interna? Yo te voy a decir que desde los 7 años, yo seguí aquel equipo famoso que hubo aquí en República Dominicana, que lamentablemente falleció en la tragedia de Río Verde, el 11 de enero de 1948. Antes de esa lamentable pérdida, mi cuñado, el esposo de mi hermana, le pidió permiso a mi madre para llevarme a Montecristi a ver un juego, un doble juego de ese equipo, ese equipo famoso, con un equipo recogido en la zona, en las provincias. Recogieron muchísimo peloteros para jugar contra ese gran equipo. Y él me llevó a verlo en la tarde, ese domingo por la tarde, lanzó a un señor llamado Bombos Ramos. Para esa época, yo lo que hacía es que jugaba shortstop con los muchachitos porque me gustaba batear. Y cuando yo vi a Bombos Ramos lanzar, yo regresé al campo, le dije a todos mis amiguitos, miren, no voy a jugar shortstop a más, voy a hacer pinche como Bombos Ramos. Y comencé a imitarlo. Mis primeros cuatro años, mis primeros cuatro años en amateur, aficionado, yo tiraba por el lado del brazo imitando a Bombos Ramos. ¿Y lo de la pierna? Eso no existió hasta mi sexto año ya en pelota profesional. ¿Lo de la pierna? Lo de la pierna. Yo fui a Montecristi, ahí fuimos campeones. ¿Qué edad tiene usted para ese momento? 15 años. 15 años. 15 años. Me reclutó Manzanillo. ¿Manzanillo para el equipo de la Granada? En esa época la Granada era lo máximo en la línea. Y ellos reclutaron una cantidad de jóvenes que jugábamos pelota. Y nos daban un salario sin trabajar. Porque lo que hacíamos era inspectores para cuando había embarque de Guinea. Nosotros éramos inspectores, pero no sabíamos nada de eso. Eso era una cosa. Debe ser. Tú sabes. En el muelle. Eso era para mantenernos contentos. Y tan contentos que también fuimos campeones en el año 56. Como usted dice que fuimos campeones, estábamos en torneo nacional que se realizaba. Torneo nacional. En la zona de nosotros jugaba Montecristi, jugaba Manzanillo, jugaba Castañuela, Guayubín, Villavásquez. Ese circuito. Entonces nosotros ganamos ese circuito. O sea, que Manzanillo era el mejor equipo de la zona. Yo no sé si era el mejor, pero yo vi como que tiene una duda usted. No, porque te voy a decir una cosa. Entonces nosotros éramos un equipo de Montecristi, era un equipo de muchachitos. Niños, casi todos. Y nosotros ganábamos. Nosotros nos trasladábamos de provincia a provincia en un camión de volteo del ayuntamiento. ¿Ustedes hablaban de un camión de volteo? Eso que cargan tierra y la voltean. Este es lo que le llaman camión de volteo. En eso nosotros viajábamos. Que era del ayuntamiento y el síndico era loco con la pelota y no lo apretaba. Ya en Manzanillo era distinto. Porque hablarse de la Grenada Company, de la United Fruit Company, era lo máximo en esa zona. Y recuerdo que lanzando para Manzanillo contra la aviación, yo le lancé un juego de dos carreras por una y le gané. Y el lunes, por la mañana, alguien, después de nosotros celebrar, no te voy a decir con bebida, porque éramos menores la mayoría y nos tomábamos. Pero amanecimos, amanecimos caneando. Y por la mañana tocan en la puerta. Yo me levanto y me encuentro con este rostro, un militar, un teniente, con un sobre en la mano. Me lo entrega, yo lo abro. Repórtese de inmediato a la aviación militar dominicana. Firma Rafael Leonidas Trujillo, hijo. Yo, oye, yo me puse contento, me puse nervioso. Yo no sabía qué hacer. Pero eso era para ingresar al equipo o era ya para entrar formalmente a la aviación. Sí, señor, cuando yo me baño, me cambio y arranco de mazanillo para Laguna Verde a mostrarle ese telegrama a mi madre. Cuando ella lo vio, se puso furiosa. Caminaba de la casa, había una ramada que iba a la cocina y esa señora era de para allá y para acá el día entero. Yo llegué allá a las 11 de la mañana y eran las 4 de la tarde y ella no me daba una respuesta. A esa hora se apareció el teniente con otro telegrama que decía lo mismo. Y cuando ella vio el segundo, me dice, mi hijo, a esa gente no se le puede decir que no. Ya yo esperaba esa respuesta. ¿Y tú tenías qué edad ahí, bro? 17. 17 años. Yo tenía un bultito, no te voy a decir que tenía una maleta, no había maleta, un bultito, una ropita, zapatos, esperando esa respuesta. Cuando ella me dio esa respuesta, había una guagua que viajaba de la capital a Loma de Cabrera. Cuando la guagua bajó, yo le dije que me recogiera por la mañana a las 6 de la tarde del próximo día. Y así fue, se paró ahí, me monté a la aviación. Me recibió un general muy, muy allegado a Rampe. General Sánchez, Sánchez Hijo. Y recuerdo que entré a ese salón y allá en el fondo se veía un escritorio, una silla, y ahí estaba ese señor que me recibió, me dio la bienvenida. Y cuando me despedía de él, aló su billetera, sacó un billete de 100 pesos. Primera vez que yo veía un billete de 100 pesos. Y me lo regala. Dice, eso es para que usted coma de restaurantes de oficiales. Pero nosotros no podíamos entrar ahí. Era a través de alguien que tuviera acceso a ese lugar y sacarle la comida a uno. Yo estuve comiendo de ahí hasta que se terminaron los 100 pesos. ¿Y cómo fue ese paso por la aviación? El paso, 14 meses. Perdí tres juegos en la aviación, 14 meses. Y andaban todos los escados que había en esa época. No eran muchos, pero había unos cuantos detrás de mí. Dondequiera que yo iba a pichar, ahí estaban. Y hubo uno que hizo un acuerdo con mi hermano, que vivía aquí también. Y mi hermano le dijo, Juan no está de firma, porque mi hermano fue un buen jugador también. Hubiera sido en esta época una superestrella. Y mi hermano le dijo, cuando él esté de firma, yo le aviso y usted lo va a firmar. Ese fue el señor don Horacio Martínez, que después se convirtió en uno de mis compadres. Me bautizó una hija. Él quería que fuera un varón, pero todos los años venía una hermana. Una hermana, al final fue que vino el varón. Entonces me dice, ese año, cuando nació la cuarta, me dice, compadre, yo estoy esperando y yo me estoy poniendo viejo. Lo que venga ahora, yo voy a bautizar. Y vino la cuarta, que se llama Úrsula, Úrsula Raquel. Un hombre que yo lo escogí, Úrsula Andrews Raquel Watch. Y le puse ese nombre. Y le gustó, ya le gusta su nombre. Úrsula Raquel. Mire, don Juan, pero ahí yo creo que surge una pregunta obligada. ¿Su compadre fue entonces quien lo firmó realmente? Sí, don Horacio Martínez. Un señor increíblemente agradable, serio, trabajador. Y él fue pelotero. Él jugó en las Ligas Negras de Estados Unidos con un señor llamado Alex Pompey, que era el scout de los gigantes para esa época. Y el señor Horacio Martínez era lo que llaman aquí Bird Dog, buscador de talento. Y entonces a través de Horacio me firmaron, me firmaron para el escogido. Mi contrato entonces se lo vendieron por un dólar a los gigantes para hacerlo oficial. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 57. 57. Entonces usted juega aquí primero en la Prota Dominicana. Aquí. Y entonces ya... Como profesional. Ok. ¿Y en qué año entonces es que ya se produce el viaje a Estados Unidos? El próximo año, 58. 58. ¿Y usted duró qué tiempo en Ligas Menores? Dos años y medio. Yo jugué en Michigan City, Indiana, en 58, donde gané 21 juegos en la temporada regular y dos en el playoff. Gané 23. En ese año existía el Papa Juan XXIII. No sé si ustedes recuerdan. Usted era un muchachito. A lo mejor ni había nacido. No, no había nacido. Y había un narrador aquí llamado Rafael Rubí, que fue famosísimo. Y me dio un dólar de Juan XXIII. Como yo gané 23 juegos, aquí se hizo una gran propaganda. O él la hizo en la radio, la televisión. Juan XXIII. Entonces, ahí comencé. Ese nombre yo, que yo realmente nunca lo había escuchado. Yo sí he escuchado, que por eso que ahí, hablando ya de motes, siempre a usted se le ha dicho, el monstruo de la Laguna Verde. ¿Quién fue el responsable de ese mote o de ese nombre y cuándo surge? Raúl Mondesí. Raúl Mondesí. Ah, es el narrador. Pero el comentarita. El comentarita. El comentarita. Y eso fue por la forma de yo vestir, porque me gustaba vestir bonito, tú sabes. Y se me pegó. ¿Le gustaba o no le gusta? Porque se nos... Todavía se me gusta. Era muy elegante. Sí. Y nada, él me firmó. Me enviaron a Estados Unidos. Michigan, Sierra Indiana. En esa época, eso era clase D. Clase D, sí. No existía la liga de novatos. Esa era la liga más bajita que había. De ahí me enviaron a clase A, Springfield, Massachusetts. Y cuando ya finalizó, faltaba poco para finalizar la temporada, mi manager me dice, ¿y por qué tú lanzas así? Estamos hablando de por el lado del brazo, imitando a Bombo Ramos. Claro. Y cuando él me hace esa pregunta, yo no quise entrar en detalle. Y le digo, así yo aprendí. Me dice, ¿y nunca te ha dolido el brazo? Cuando me hace esa pregunta, yo no quería que él pensara que yo lanzaba así, porque había tenido alguna lección en mi brazo. Entonces, ahí yo le digo, no. Lo que pasa es que yo vi a un jugador, yo vi a un jugador, a un lanzador en mi pueblo, lanzando un domingo por la tarde, y me enamoré de su estilo y se convirtió en mi ídolo. Y le digo, ese señor llamado Bombo Ramos lanzaba por el lado del brazo, y así yo he venido lanzando todos estos años. Me dice, ¿y no te gustaría aprender a lanzar por encima del brazo? Yo nunca lo había hecho. Y yo le pregunto, ¿y qué beneficio yo obtendría si yo aprendo? Me dice, ¿tú serías mucho más efectivo contra los bateadores de zurdo? Cuando me dijo eso, como que me timbró algo en la cabeza, y me dijo, tú debes aprender, tú debes aprender. Le digo, sí, yo quiero aprender a tirar por encima del brazo. Tomó dos bolas de béisbol, llamó a un queche, nos fuimos al bullpen. Yo comienzo a tratar de hacerlo. Se me hacía imposible lanzar por encima del brazo si no levantara la pierna. O sea, igual no cambió. Ahí comenzó eso. Ahí es que surge la famosa pierna. De la pierna. Noté que podía tirar un poquito más duro. Tenía el mismo control. Y comencé a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo, y después que ya yo podía tirar por ahí, había un lanzador puertorriqueño que jugaba con los gigantes, llamado Rubén Gómez, que tenía el mejor screwball de la liga. Y yo le pregunto al manager, yo lo veía jugando, porque Michigan City y Chicago quedan 60 millas de cerca, y yo lo veía por televisión. Y yo quería aprender el screwball de Rubén Gómez. Y le digo al manager, ¿y cómo se tira eso? Y me dice, Juan, yo no sé, pero yo creo que hay que darle reversa al brazo. Dijo, ¿cómo? ¿Riversa el brazo? Sí. Eso, y me hace un movimiento. Y me hizo así. Hay que tirar la bola, como rotando el hombro con el codo y las manos. Yo lo veía un poquito difícil. Desde ese día, cuando yo salía al terreno y tenía oportunidad de aparar con otro compañero, lo único que yo hacía era, cogía la bola y la tiraba, y la tiraba, y la tiraba. Y yo aprendí un screwball que yo no creo que el de Rubén fuera mejor que el mío. Tal vez igual, pero mejor no. Y ese lanzamiento me ayudó a mantenerme 16 y tantos años en grandes líneas. Wow, el screwball. Por haber aprendido a lanzar por encima del brazo. También aprendí el strider, que no se puede tirar. El screwball tiene que ser por encima del brazo. Y el strider tiene que ser por encima del brazo. Yo aprendí el strider, la curva por encima, la curva tres cuartos, y la curva por el lado. Es decir que un periodista una vez dijo que yo tenía 13 lanzamientos. Yo creo que él exageró un poco. Yo tenía cinco. Lo único que él podía tirar mucho en distintos ángulos. Y eso me ayudó muchísimo. Y el control. Yo digo que el control es lo máximo para un lanzador. Una cosa, don Juan. ¿Usted cree que hay una relación en ese guayno atípico que usted tenía de levantar las piernas, que a los batalladores se le hacía con mucha dificultad poder descifrar su poquete venía, si venía con el aire, si venía con curva, si venía con red. ¿Tú te entiendes que había algo de eso con ese tipo de guayno? Sí, sí. Yo recuerdo en el 62, nosotros fuimos a la serie mundial contra los Yankees. Y lanzando el tercer juego en el Yankee Stadium contra Mickey Mantle. Yo lo ponché dos veces. Y al otro día salió una foto en el, creo que fue New York Times. Él pegándole al home plate como en forma de disgusto, porque no había podido descifrar mi lanzamiento. Y le hicieron una pregunta y él dijo, dice, mira, ese hombre primero te levanta el pie. Entonces, después como que, como que te va a tirar el guante en la cara. Y él lo hacía para bajar la pierna porque estaba tan alta que la bajaba con el golpe que le daba con el guante. Y lo último que tuve ya era la bola. Y se me hizo difícil conectarle. Lo ponché dos veces. Ese juego, yo lo estaba ganando dos carreras por cero bateando nosotros la quinta entrada. Y teníamos hombre en primera y tercera sin A. Y vengo yo a batear. Y me dan seña de toque. Y estaba pichando Whitey Ford. Primer lanzamiento, bola. Me dan otra vez seña de toque. Segundo lanzamiento, bola. Ahora me dan seña de esperar. Y tercer lanzamiento, bola. Me dan seña de esperar, strike. Seña de esperar, strike. ¿Qué ustedes creen que fue la próxima seña? En tres y dos. Sing out, primera y tercera. ¿Hacer swing? No, porque yo lo que quería que evitar un doble play. Por eso me mandaban a tocar. Ellos querían que yo tocara, moviera ese corredor a la segunda para evitar el doble play. Claro. preferían que tú se hiciera algo. Pero, cuando estoy en tres y dos, me dan seña de tocar, pero lo que llaman toque suicida, split play. Split play. Oye, el próximo lanzamiento me iba a dar en un tobillo, una recogida, como dice. y yo tratando, tratando de tocar la bola, porque el corredor de tercera viene, sale de tercera a tratar de anotar cuando yo toco la bola. Pero la bola era tan difícil que yo tratando de tocarla, me dio en la, en el dedo índice y me arrancó la uña completa. tuve que abandonar el juego. Dos carreras por cero. Eso, para mí, una decisión pésima del dirigente, porque, mandarme a tocar otra vez y no tiene que mandar una jugada suicida. Mandarme a tocar, era la cuarta bola. Hubiera sido base por bola, base llena sin aos. Y, yo fuera y fui aos, porque tratando de tocar, que la bola me fui aos. Y, eso me dolió muchísimo. Yo no pude, no pude continuar en la, en la serie. Perdimos el séptimo juego de la serie. Fue una serie bellísima y bien reñida. Pero, fue la única oportunidad. Yo había ponchado en esos cuatro índices, había ponchado cinco bateadores. Y, no tuve, no tuve chance de la victoria, porque, no, no, no lancé, no lancé, no lancé la quinta entrada. Entonces, don Juan, eh, frente a los miles de Filadelfia, es su debut a grandes liga. Eh, a la diferencia de hoy en día, usted, no solamente fue uno de los primeros dominicanos, está hablando que usted es por el quinto, eh, por ahí, por ahí, el quinto dominicano. Había una realidad muy distinta a la que de hoy en día. Estados Unidos estaba en plena guerra por los derechos civiles y políticos, la sociedad convulsionada. ¿Cómo se da ese escenario? Usted, ya en el play, en los filis, que es una ciudad tampoco un poquito difícil, ¿sí? ¿Cómo se da ese debut usted con todas estas variables? por un lado una lucha de un país convulsionado, por otro lado un joven sin manejar el idioma, sin conocer esa cultura norteamericana, llega a un escenario, el más grande escenario deportivo de ese país. Bueno, en esos momentos, imagínate con la emoción de tú, de triple A, ser subido a grandes ligas y tú tienes la oportunidad de lanzar, hay muchas cosas que que tú ni la piensas. ¿Cómo fue esa llamada a grandes ligas? Nosotros estábamos en Sacramento, el equipo triple A, Tacoma-Washington, jugando en Sacramento, y en dos días se iba a celebrar el juego de estrella de la liga triple A, y yo había sido seleccionado el pitch abridor, donde te regalaban un reloj bellísimo. Y esa noche yo estoy pichando contra los Sacramento B, las abejas de Sacramento, y también le gano un partido, dos carreras por una. Y cuando estaba yo en la en la ducha, tomando una ducha, viene el masajista, y me dice, Juan, llegó la llamada, y yo le digo, pero yo no estoy esperando llamadas, dice, no, llamaron de arriba, que te subieron. Digo, ¿cómo? y en ese momento, te digo la verdad, yo estaba alegre, pero también estaba apenado, porque yo no iba a participar en el juego de estrella, donde me iban a regalar mi reloj. Richard, al otro día, tuvo una buena y una mala. Sí, al otro día, ese mismo masajista, era día libre del equipo triple A, él me llevó a San Francisco, en autobús, desde Sacramento. Sí, no tan lejos, no tan lejos. Y nos fuimos en autobús, y cuando llegué allá, recuerdo, al Clubhouse, de los gigantes, allá estaba Felipe y Orlando Cepeda esperando. Oye, y tú notabas en los rostros de ellos, lo alegre que ellos estaban, porque había llegado otro latino al equipo. Y esa gente me pasearon por todo el equipo, presentándome a cada uno de los jugadores, lo que por lo que por lo que, y cuando yo llegué al lo que de Willy May, que le di la mano, yo creía que ese hombre venía de otro planeta, un hombre, no muy alto, pero fuerte, que se le veían los músculos, así las manos, parecía un gorila de la fortaleza, parecía hecho, hecho a mano. una cosa que tú tenías que detenerte a observarlo y verla porque era en toda su carrera el mejor pelotero de las dos lías. y yo siempre digo que para mí fue un privilegio haber soñado con ser pelotero y haber firmado con una organización que tenía a Willy May en el Centerfield. ¿Por qué? Oh, el mejor pelotero de la historia, Willy May. se lo pone por encima de Barripón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!